que onda amigos bienvenidos a un nuevo video el día de hoy les voy a mostrar una guiquita bastante especial que tengo aquí en el criadero es una blot noir espero que les guste es una guiquita bastante especial espero que se me den las crías de esa guiquita y pues ahí hay un proyectazo espero que disfruten ver de este ejemplar tan bonito y pues miren nada más amigos esta es la chulada que les contaba esta es la guiquita no está un poquito es sensible a la luz pero pueden ver esta chulada de guiquita ahí se le ve el ojito su colita los colores esta guiquita en persona se ve bastante bonita tiene unos colores aladrillados está preciosa esta guiquita y pues que tiene especial no ir bueno este es un gen que se descubrió en francia con un black knight y y pues este gen lo que hace es que les amplifica los colores hace que se hagan unas tonalidades bien padres y que la colita por ejemplo aquí pueden ver se le está llenando de de naranjita eso es por el noir le ayuda bastante eso le amplifica también el carro tail hace cosas muy bonitas con el gecko pero a qué costo amigos con las hembras la fertilidad es un problema no todas son fértiles tienen un problema y bastante fuerte las que traen el visual como esta que ya trae el visual ahorita les voy a mostrar los ojitos de de cómo se ve más o menos yo creo que va a ser una foto porque es difícil en vídeo pero es estos guiquitos si tienen ese problema los machos no hay problema ya sea visual o el jet no hay ningún problema si son fértiles pero las hembritas son las que tienen el problema más o menos se ve vamos a alcanzar también pero esta equita está bien chula amigos este es un proyecto del criadero que tengo próximamente voy a estar este intentando la cruza de este miren ahí pueden ver sus ojitos disculpen por por divagar o por eso pero pues es que se me abalonda y luego pues no es no tengo el tripi ahorita lo tengo recargado el teléfono bueno en fin amigos este es un proyecto que tengo bastante interesante le quiero meter otro blog que tiene posible posible no para que para ver cómo salen las crías el otro tiene unos colores bien bonitos es de un amigo adrián este es el proyecto que tengo es una guiquita bastante bonita les lastima un poquito la luz amigos por eso por eso la ven como un poquito inquieta pero vean vean nomás esos ojazos vean esos ojotes que tiene esta chulada ahí la pueden ver vean nada más amigos es un ejemplar bien bonito esto es de lo mejor que tenemos ahorita en el criadero y si se nos logra esta 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 cruza va a ser muy interesante y pues yo creo que al menos a nivel méxico va a ser algo muy bonito saben ojalá ojalá que se dé la verdad yo estoy estoy muy contento por los colores de esta guiquita por cómo cómo va creciendo como muy bien el único problema es que si tiene hay problemilla para comer con con pinza le dejo la comida en su en su trastecito y ahí se la va comiendo poco a poco a como ella quiere pero con pinza a veces la verdad ni siquiera alcanza a ver él el alimento pues nada amigos más que nada era este vídeo como para compartirles esta esta chulada y pueden ver su colita está bien bonita bien gordita miren nada más amigos es un es un ejemplar bastante bonita que el spider-man anda tapando pero es una chulada de lagartija la verdad está está bien padre pueden ver cómo está el carrote bien bonito si se llegara a hacer la cruza y salen el carrote y se amplificaría bastante los colores les digo es como aladrillado está bien bonita esta guica ojalá bueno les voy a pasar hay unas fotos para que la vean bien más o menos como como se ve y con la luz del sol no es una chulada esta guica la verdad es que que estoy bastante contento y fue una sorpresa porque esta guiquita venía nada más con ojito negro así como si fuera eclipse y pues no se le detectaba nada yo ni siquiera sabía que era nobre y pues no me la habían vendido como nobre pero de repente pues la revisé en estos días y me di cuenta que el ojito no estaba normal se veía bastante bonito hasta como que le le daba un tono a otro tipo de ojito que se llama marbol y nada más que pues es más oscuro no no hay posibilidades de que sea ese ojito pero fue una sorpresa y pues bastante grata porque es una guiquita muy bonita nada más ojalá que se nos dé lo de la cruza y pues nada amigos ahorita les paso otras tomas de esta chulada y pues bueno amigos eso sería todo por el día de hoy espero que hayan disfrutado de esta guiquita tanto como yo es una guiquita muy bonita y pues pronto les enseñaré el proyecto igual también de los snow ya tengo dos guiquitas que están para esta temporada pero pues las voy a enseñar después más a detalle están bien bonitas es una raptor snow y es una jet raptor snow están bien bonitas después se las enseño cuídense mucho bye nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias.